Delta, fuiste el estandarte de AOSA durante cierto tiempo, este es el regreso de Delta AOSA Bueno mira, primeramente acudí al llamado de quien me echó la mano mucho tiempo y claro que si, fui la cara en algún momento con AOSA, muy agradecido me pidió la oportunidad de regresar, claro, claro que estoy aquí nuevamente lo estoy haciendo esporádicamente, conforme se me pueda dar el tiempo conforme pueda ahora si que volver a acoplar a estar dentro de, pues ahora si que mi deporte favorito aquí en Saltillo, yo también se brindaron buenas luchas, excelentes luchas porque no estar agradecido con esta gente de regresar y darle la calidad de lucha que se merece y ahora lo dice Tiger, que no es rival si alguien conoce el nivel y como se lucha en el Consejo Mundial, soy yo y aquí vine a decirle que se puede topar con alguien que sabe que yo no soy un luchador de Youtube, de Facebook soy un luchador hecho y derecho desde el ring, desde las primeras y desde la arena que sea aquí vengo a decirle a ellos y a la familia Casas que estoy a sus órdenes y el que quiera aquí empiezo y vuelvo a regresar y vengo con todo, no me voy a detener porque ahora estoy más capacitado vengo con mucho más hambre, estoy más contento y yo creo que eso es lo que hace falta a veces en la carrera dejar un stand-by para regresar con esa hambre, con esas ganas de siempre entregarle el 100% a la gente Definitivamente fuiste la gran sorpresa de la noche, ¿qué sigue? ¿en qué va a acabar esta rivalidad? ¿qué buscas? ¿buscas definitivamente la máscara de Tiger? Bueno mira, ahorita esto está en pañales porque yo simplemente me vine a presentar y decirle al promotor de AOSA Delta está presente, Delta está vigente, Delta sigue en las filas de la lucha libre Delta simplemente se topó con un descanso que se ocupaba, el cuerpo lo pedía y ahora estoy más contento mi cuerpo me lo pedía, ese sentir de la gente, de los aplausos no se olvida, me vaya para donde me vaya la lucha libre siempre te va a jalar, aquí nací, aquí crecí, en Monterrey, en Saltillo y ahora con gente de México por supuesto que no me voy a chicar, ¿por qué? porque los conozco de P a P, de abajo, desde la primera que yo empecé hasta al más estrella, al que quiera más estrella también le he ganado, entonces vengo con muchas ganas y agradecerle a AOSA la oportunidad, al promotor, decirle muchas gracias por estar nuevamente dentro de las filas y a la gente, ya escucharon ustedes, yo creo que ¿qué se puede hacer cuando la gente te apoya? entregarte a más del 100, es una arena que lo merita, que lo merece, que viene cuando está haciendo frío eso es lo que hay que hacer, amar esto, respetarlo y entregarse como se debe entregar un luchador ¿Tomarás nuevamente las riendas de AOSA? Bueno mira, yo estoy nuevo ahorita, no había visto, no había visto nada, yo estaba despegado a donde pertenezco, en el trabajo en el que estoy ahora, muy agradecido, muy contento a todos, a quien le debo de dar las gracias, a quien me dio la oportunidad de entrar a ese trabajo que me hicieron las entrevistas, agradecido, agradecido con los jefes, claro, estoy regresando yo simplemente, como lo hago en el trabajo en el que estoy y aquí, la gente me va a decir en donde me pone, yo me entrego y no me voy a entregar, yo no me voy a medir, yo simplemente voy a hacer lo que mi papá me enseñó a hacer, amar y respetar y entrenar y entrar en un ritmo en condiciones óptimas, eso es lo que vengo a hacer y eso es lo que me vengo a adueñar esa es Delta, esa es la esencia de Delta Pues bienvenido nuevamente y esperamos verte más seguido por acá Pues muchas gracias, muchas gracias, esto va a empezar, esto se va a poner bueno, se los digo, hubo alguien que también me quitó mi máscara y que me la rompió y ya vieron la consecuencia y ya se saben esa historia, pues nuevamente alguien quiere volver a arañar mi máscara, jeje, te va a costar, estoy más maduro, estoy más fuerte, créanme, ahora si nadie me va a detener y que más, agradecido, muchas gracias, muchas gracias a la gente de Saltillo, muchas gracias a todos los fans, nuevamente Delta arriba de un ritmo y ahora que me detenga solamente el tiempo